La vida es una sucesión de etapas continuas, es un devenir incesante y hecha que estamos inmersos por todos, que involucrados en el acto de existir, debemos hacer, planificar y forzar nuestro porvenir. Porvenir, sinónimo de futuro que muchas veces crea ansiedad e incertidumbre. En esta ocasión, ustedes, alumnos en el Estado, culminan una etapa, la de la escolaridad primaria, y de allí en más deberán transitar la educación secundaria, con la firme decisión de querer ser más, de querer superarse y no quedarse estancados. Sabemos que a mayor preparación van a manejar mayores posibilidades de triunfos en la vida. Triunfo no significa llegar a ser famosos, sino simplemente llegar a conseguir una fuente una fuente de trabajo que en el futuro les permita subsistir y conseguir todo aquello que anhelo. En la vida, queridos alumnos, debemos proponernos metas, y cueste lo que cueste, afrontar para lograrlo. Muchas veces, cuanto más cuesta, mayores satisfacciones nos brindan, y las valoramos incalculablemente. Hoy están presentes las familias, y ellos son el eje fundamental, el pilar, en el estarán siempre presente, para ayudarlos y acompañarlos en sus decisiones. Ojalá que en el diálogo frutífero de padres e hijos encuentren lo que más les convenga. La escuela número cincuenta y cinco, a través de todo su personal, a lo largo de estos siete años que permanecieron aquí, trató de brindarles instrucciones y educación, intentando en cada momento de formar seres humanos, de las buenas costumbres, de los buenos hábitos, de la cortesía, y sobre todo, el respecto a sí mismo y a los demás. Ustedes, hoy, quedan grabados como una página más en la larga historia de nuestra escuela, que decidió a miles de alumnos que hoy son ciudadanos, trabajadores y forzadores de esta sociedad. Queridos egresados, no deslojen malamente vuestra juventud, aprovechen la fuerza, la lucidez y la capacidad para forjar lo bueno y mejor para ustedes. Egresados, desde el fondo de nuestros corazones, sus maestros les deseamos éxito, mucha prosperidad, salud, paz y felicidades en sus vidas. Que Dios los bendiga, felice el estado. Un beso a todos. Muchas gracias.